¿Qué onda gente? Yo soy Pauli Camus, les invito a escuchar mi última canción del álbum, se llama Sueños de Colibri, sale el día 21 de abril, espero que les guste mucho, es diferente, está así medio loca y les agradezco mucho por escucharla, por compartirla y por haberme acompañado en el último año a sacar todas estas canciones que he hecho con muchísimo cariño y con mucho amor. Les mando muchos besos.